hola amigos qué tal están aquí Yaniteco bueno alguna vez te has preguntado qué tan resistente es el acero y si tal vez será este a prueba de balas o resistente a las balas como quieras decir bueno este pues claro si es lo suficientemente grueso claro que este va a parar cualquier disparo que le hagas pero qué tan grueso tiene que ser para digamos para detener una 45 o detener una r15 verdad en 223 o 556 bueno tengo ya un cuadro de acero esto es acero encarbonado pero no es acero que ha sido este endurecido como el ar 500 esas placas de hierro a la que se le disparan son de acero nada más que las las endurecen y las hacen muchísimo más resistentes bueno este es acero normal es como para soldar verdad bueno pues tal vez tú estás pensando en hacer como una placa para tu pecho de acero vamos a ver qué tanta oportunidad tendría si lo hicieras de tener un disparo aquí tengo una 45 esta es una Glock 30 vamos a ver si lo detiene y si lo detiene vamos a pasar a la r15 a ver si se tiene un disparo de ar 15 bueno ahí va 45 ok ahí está amigos este vamos a ver qué tal lo hizo y vamos a ver este estaba con unos este 10 metros no le hace ni cosquillas verdad lo detuvo muy bien este por si se puede ver acá este es como de 9 centímetros a 9 milímetros perdón ahí está mi dedo gordo para que lo vean no sé si este si eso les ayuda pero en mi cálculo esto es como 9 milímetros de de gruesor bueno amigos este ya vimos que la 45 no le hizo mucho daño bueno es una pistola ahora vamos a ver con la r15 antes no lo mencioné pero las la bala que le tire con la 45 era una de fedra y era de práctica o sea punta redonda esta también es de práctica pero esta es este de tulamo y lo que pasa con las balas de tulamo es que creo que traen el centro de de la bala creo que es de hierro entonces tal vez ésta si lo puede penetrar o le va a ser un año mejor esperemos que así pase y vamos a ver se lo voy a tirar a un lado de la 45 o arriba más bien ahí está ahora vamos a ver el resultado ok amigos este aquí está el resultado para que lo veamos bien este aquí está la 45 no le hizo ni siquiera nada ni siquiera le penetró nada como pueden ver tal vez la punta pero si pueden ver a la par tenemos la este era un 223 y le hizo le hizo un hoyo que creo que lo casi lo atraviesa a 10 metros entonces este con la r15 tendría más posibilidades de penetrarlo y si tú no estuvieras usando no te serviría de mucho porque claro este eso empuja el metal hacia adentro y eso te dañaría a ti bueno pues este no sé cómo decirle abajo vamos a ver si se puede ver ahí lo pueden ver el donde le empujó el acero para adentro se mira muy claramente casi casi lo pasa bueno amigos este ahí está la prueba espero que te haya gustado gracias por ver vídeo compartir y todo eso ya saben se le aprecia mucho bueno pues este ya sin nada más que decir amigos que tengas un buen día chau chau